Bueno, nosotros queremos manifestar nuestro más absoluto agradecimiento por habernos invitado a ser testigos de esta firma que es algo histórico. Pero no solo por esto, sino porque hemos podido ver en nuestras propias carnes la voluntad y las ganas que tiene el presidente de la ciudad y su consejero de convertir en realidad todas estas promesas que se plantearon hace septiembre cuando se planteó la idea de cambiar la imagen de nuestra ciudad. Todo empezó con el Wake Up Spain del español y ahí pudimos tener, gracias a esa iniciativa que tuvieron el gobierno de Ceuta, tuvimos la oportunidad de conocer gente muy importante que hoy ha sido parte muy activa, ha sido actores de un momento extraordinario. En ese sentido, hemos podido ver que en seis meses escasamente ya Ceuta va a formar parte de esta prestigiosa marca que es la OMT, que se va a constituir de forma, real, la única sede de la Asociación Internacional de Turismo Sostenible que nos posiciona de manera privilegiada en todo el panorama europeo, desde luego, porque sabemos además que la sostenibilidad es una palanca fundamental para la obtención de todos esos fondos y vamos a ser realmente un punto casi envidioso, envidiable para todo el mundo. En ese sentido, insisto, darle las gracias al presidente por su voluntad, por esa capacidad que ha tenido de poder tirar del carro como ha tirado y, por supuesto, del embajador John Wilcoe, que en todo momento nos ha abierto los brazos y nos ha dado todas las oportunidades para que esto sea posible. En primer lugar, me gustaría agradecer, lógicamente, a la OMT, representada por el embajador, su excelencia, John Wilcoe, el apoyo que nos ha mostrado siempre en la creación y el fomento de las actividades de la Asociación Internacional del Turismo Sostenible y, como no, al presidente de la ciudad y al consejero del área y, como no, al presidente de la Cámara de Comercio por el apoyo que nos ha donado también en la organización, a mí me gustaría resaltar que la organización lo que pretende hacer fundamentalmente es mostrarse como un catalizador entre el sector privado y el sector público para cristalizar proyectos reales en materia de sostenibilidad. El turismo es algo muy importante, pero es algo muy importante desde un punto de vista cultural en la medida en que une a las gentes y es capaz de canalizar relaciones entre las gentes, pero también es un catalizador de actividades económicas. Y el cometido de la Asociación Internacional va a ser precisamente este, el ser capaces de aunar los esfuerzos del sector privado y del sector público en beneficio de la comunidad turística. La sostenibilidad es algo clave, hay fuertes recursos económicos preparados para desarrollar sosteniblemente esta actividad y este va a ser el motivo fundamental porque la asociación va a apostar, el ser capaz de concretar proyectos aterrizados en el terreno de índole global, no solo para Ceuta y para la nación, sino que con un espíritu global y centrados en nuestra sede de Ceuta, ser capaces de aportar capacidades financieras para el turismo, para los miembros de la asociación y para la comunidad en general. En segundo término, ser capaces de dotar de recursos de formación y de certificación en materia de sostenibilidad a los miembros y a los asociados de la organización. Y en tercer lugar, ser capaces de difundir las mejores prácticas de la industria turística. En ese sentido, con estos tres valores intentaremos agregar mucho valor y hacer de Ceuta porque no un modelo de sostenibilidad y de desarrollo en el futuro. Yo creo que Ceuta reúne algunas de las condiciones idóneas para ser un ejemplo en sostenibilidad. Quizás su posicionamiento estratégico, quizás su modelo de ciudad, quizás sus raíces culturales. Yo creo que, insisto, pueden ser un ejemplo de sostenibilidad, un ejemplo de desarrollo. Y en nuestro modesto entender, pues desde la asociación vamos a intentar, con la colaboración inestimable de la OMT, impulsar para el mundo este tipo de iniciativas. ¡Gracias!